Y dice así La cosa es la vida Una entrega con el amor Y recibe una herida A mí me pasó Con la hembra mía Aunque el tiempo pasa el paso Nunca se me olvida Mi papá me pelea No llore con mujeres Lo que pasa es que él no sabe Lo que es todo Me vive feliz Mami lo quiere Mi feliz contento Mi mami lo quiere Ya me da vergüenza Conto a mis amigos Que siempre yo le hablé De lo más que me sigo Y por culpa de ella No me hago el mundillo Por culpa de esa mujer Que yo no voy contigo No le dores más a esa mujer Dile que tú tienes lo que haré No, no, no Porque ella se va y no te duele Y que el amor te falta Es lo que viene Pero eso me lo dirá Porque yo no le dores más a esa mujer Yo no me quiero entregar Dile que tú tienes lo que haré Porque ella se va y no te duele Y que el amor te falta Es lo que viene Ay Lo que está bien Lo que está bien Lo que está bien Mi guitarra Lo que está bien La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra ¡Vamos! 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 Ya me da vergüenza cuando mis amigos No la quiero en la encuentro y le hablo de lo mismo Ahora me encanta, parece un veloria Porque todo el que llega lo ha sido llora Cuando el con ella me dejo sola Pero con esa mujer me dejo sola No le llores más a esa mujer Dile que tú tienes otro querer Porque ella se va y no te duele Y que el amor te falta es el que viene No le llores más a esa mujer Dile que tú tienes otro querer Porque ella se va y no te duele Y que el amor te falta es el que viene ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Solo pienso en ti, solo pienso en ti Todas las noches Solo pienso en ti, solo pienso en ti Amor, amor, en ti Amor, amor, en ti